No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Al filo de la medianoche inició el apagón analógico. La televisión tapatía comienza una nueva era con la transmisión digital. En aquella época de su descendencia. Desde el centro de transmisiones de Televisa a Guadalajara, ubicado en el Cerro del Cuatro, comenzaron a apagar los transmisores que mandaban la señal análoga a las televisiones de las familias tapatías desde hace 21 años. Primero el canal 9, luego el 21, después el canal 5 para terminar con los canales locales 4 y 2. En este momento es un parteaguas, es una posibilidad que nos satisface llegar a este punto. Pero también nos da, yo creo que es válido decir, el ímpetu, el escalón, el trampolín para echarle más ganas y seguir. Porque esto sigue, gracias a Dios, esto sigue con el objetivo de seguir dando un servicio a la comunidad. Quedamos con las transmisiones digitales, como ya le hemos dicho. Este 16 de diciembre los tapatíos comenzarán a experimentar el cambio de análogo a digital. La televisión abierta seguirá siendo gratuita, pero con una mayor calidad. Realmente que quede muy claro, es una televisión gratuita, no se tiene que pagar nada, seguiremos trabajando, los ingenieros que estamos aquí y todos los demás que no están presentes porque esta función a 24 horas, estas instalaciones a 24 horas al día. Así pues es como Televisa Guadalajara fue parte de este cambio histórico de la televisión análoga a digital. A partir del 16 de diciembre comienza una nueva etapa de transmisión, en donde por supuesto todo el equipo de profesionales continuaremos trabajando para usted. Con imágenes de Rafael Méndez y Sergio Domínguez, Miguel Zaragoza García, Noticieros Televisa. Hola, hola Miguel, buenos días, buenas noches.